Señores, tengo disponible para la venta este carro, es un Hyundai, es un carro que está ubicado aquí en Yopalca, Sanare, es modelo 2023, es un carro, un automóvil con buen baúl y demás. Esta es la referencia del carro, es un Hyundai, un hatchback 20S, para que lo tengan en cuenta, matriculado en Piedecuesta Santander, modelo 2023, para que lo tengan presente. Es un carro que es bien espacioso, están muy buenas condiciones, es un carro automático, todos sus mandos aquí, su kilometraje, obsérvenlo ahí, pantalla, es un carro full, 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 bien bonito. Para que lo tengan en cuenta, papeles al día, listo para hacer traspaso. Este carro, el único detalle que tiene es este, les voy a mostrar acá, es que tiene esta bolladura ahí, esta. Y esta, es lo único. Del resto, este carro está intacto, intacto, intacto. Obsérvenlo ahí, un carro que es bien ajustado, en su parte interna, digamos si usted lo mete por una destapada, es un carro que es muy, muy, muy ajustado, bien ajustadito. ¿Qué cuánto vale? 78 millones de pesos. Ahí está, papeles totalmente al día, para que ustedes lo tengan en cuenta. Obsérvenlo ahí, automático. Ahí está, para que ustedes puedan apreciar. Vuelvo y digo, es un carro bien espacioso y demás. Señores, quien le interese este carro, ahí estaré muy presto al WhatsApp, a su llamada, entonces ahí estaremos atentos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.